Hoy, en Cristina. Esta noche estamos compartiendo con los protagonistas de la exitosísima telenovela Destilando Amor. ¿Me puedes explicar qué pieza que no tenga yo? Me dio mi coraje de trabajar con estos. ¿No me los he publicado? Oye, déjame aprovechar, por lo menos. Claro, va, va. ¿No se dejó toda la novela? Todo el mundo en la calle decía, pero ¿por qué no le atascas a Isadora? Atázquenle. Y te dijiste, lipo. No, no me voy a poner a dieta. Me encantan mis canas. Adoro mi edad. Yo me tengo que llevar muy bien con mi suegra. ¡Mi suegra! Pero ¿a quién hubiera preferido? Entonces me agarró fuerte y dije, tienes que pegar, pégame. Tu ricura. Ok, mami, mira, aquí llegó tu ricura. Esto lo hace todo con pura sabrosura. Mami, mira, te disparo como talibán. Racatán, racatán. Y te resiste como soldados. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Tranquilidad, tranquilidad. La semana pasada tuvimos en nuestro programa Angélica Rivera y Eduardo Yañez, que nuevamente me acompañan hoy y les dije que hoy tendríamos en exclusiva al resto de los protagonistas de Destilando Amor, la telenovela más exitosa del momento. Así que agarren palco. Esta noche vamos a tener a René Strickler, a Ana Martín, a Marta Julia, Johanna Benedek y Julio Camejo. Y para empezar... Con Angélica y Eduardo acompañándome nuevamente, vamos a darle la bienvenida a una actriz que bordó su personaje. La hemos visto actuar en muchas telenovelas, pero se acaba de graduar con altos honores como la arrogantísima y manipuladora mujer que se obsesionó con un hombre impotente, como yo. Démonos la bienvenida a la actriz que en la vida real es todo lo contrario. A su personaje recibamos con un fuerte aplauso a Isadora Duarte. Adelante, Marta Julia. ¡Bienvenida! ¡Suelta, suelta, suelta! Ok, a ver, ¿cómo funciona esto en la novela? ¿Tú no deberías estar en el medio? ¿Me puedes explicar qué tiene esta que no tenga yo? ¿Me podrías explicar, por favor? Bueno, o sea, tienen lo mismo, pero... Pero se usa diferente. Pero tú eras una del trío de brujas. Cucaracha, como me decían. Cucaracha. Chantal, Ana Patricia y una servidora. ¿Cómo fue trabajar de mala otra vez y con ellas dos? Pues imagínate, para mí estos personajes son los que yo disfruto. Ahorita, más que nada, vi al público disfrutarlos junto conmigo y me siento muy satisfecha, muy agradecida con cada uno de ustedes que nos siguió, que disfrutó, que gozó junto con nosotros, porque dejamos el alma y el corazón y pocas veces se tienen las oportunidades como esta que me dio a mí muchísimo, muchísimo por dónde agarraron, ¿no? Para demostrarle al público que se puede, que se puede no ser un símbolo, como muchas veces te quieren hacer ver en el medio, simplemente gozar un personaje, vivirlo, reír, llorar y al mismo tiempo hacerlos enojar a todos y odiar, ¿no? ¡Tú! Que se odien. ¿Cómo fue para ti, Marta Julia, trabajar con estas dos personas que tienes a tu lado? Hombre, me dio un coraje trabajar con estas. No, la verdad, yo les agradezco, delante de todos aquí, todo el público. No me lo sabes mucho, ¿eh? Oye, déjame aprovechar, por lo menos. Claro, va, va. No se dejó en toda la novela. No, para mí, de verdad, fue bien bonito trabajar con ellos, porque así como los ven, así jugábamos todos los días. Yo, al mismo tiempo, lo conocía desde antes y como que te impone también un actor con tanto nombre y una actriz con tanta carrera también. Entonces, para mí fue bien bonito, el recibimiento de ellos, el apoyo que tuve y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Siempre aprendes con actores como ellos. ¿Qué aprendiste, qué aprendiste? Pues, primero, la actitud, que es lo más importante. En segundo, pues, muchísimas tablas en actuación, aprendes muchísimo. Con ellos siempre me apoyaron y siempre estuvieron conmigo bien lindos. Los dos. Muchas gracias. ¿Tú te imaginas? Y yo. Échame cuentos, Yanis. ¿Tú te imaginas con todo el talento que tiene Marta Julia? Yo no veo a ninguna actriz que hubiera podido sacar el trabajo que hizo ella como lo hizo ella. Ella dejó su marca para este personaje y lo hizo excelente. Me tomaron cariño. Con talento no hubiera sido posible. Sin duda. Gracias, mamá. Muchas gracias. Ella también fue la ganona porque ella besó a los cuatro galanes de la novela. Es que las villanas son las que se disfrutan. Y tú sabes por qué te has hecho de la novela. ¿Por qué? ¿Y ahí es villana? Sí, entonces ya tengo la experiencia así. Las protagonistas nada más besamos a uno en toda la novela. Y ya. Las buenas, las buenas. Sí, también los protagonistas, qué mala onda, porque acá con la güera, o sea, entonces todo el mundo en la calle decía, ¿pero por qué no le atascas a Isadora? Y ahora, atáquele. No podía. En cambio, otros compañeros aprovecharon bien el momento. ¿Tú crees? Pero es un personaje que es completamente diferente a mí. Soy todo lo contrario. Y los hombres no la rechazan. Claro que no. Bueno. Es totalmente diferente. No, 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 sí es difícil, es muy difícil, pero también son los divertidos y son los que te ayudan a sacar matices. Y yo terminé con el cuello súper lastimado. O sea, soy muy intensa y al mismo tiempo los gozo. Me duele muchísimo el estómago cuando llego a mi casa. El cuello me lo lastimé, pero así traía collarín. Toda esa tensión del personaje, pues, obviamente afecta. Yo sí me lo quedo. Entonces, sí, sí, es difícil, es complicado. ¿Pero es la tensión o son todos los palos eso, por ejemplo, que Ana Patricia te dio en ese restaurante? Pues imagínate que me van a decir que me agarran por acá o me agarran por allá. Entonces, es una tensión terrible. Y es como si la estuviera viviendo, porque si no, pues, no sale lo mismo, ¿no? No das lo mismo. Yo me entregué, yo lo gocé, yo lo disfruté y al mismo tiempo lo sufrí. Y creo que el público también y por eso me siento muy satisfecha y muy contenta. Aparte es totalmente diferente a su personaje. A ver, explícamela, explícamela. Yo le llamo Splash porque se acuerdan de la sirena que salía en la película. Muy Splash, están las dos. Ella como que es tan tranquila, con mucha paz, tiene mucha paz. De repente estamos en una fiesta y dice, es Navidad, ¿no? Entonces, le digo, no. O sea, de verdad una mujer con unos sentimientos muy lindos. Gracias. Una mujer muy dedicada a su hijo, muy dedicada a él, a su trabajo. Y te cuesta trabajo verla interpretando un personaje tan difícil, cuando ella es totalmente diferente, con otros valores, con otra forma de vida, ¿no? Entonces, eso es más admirable que lo puedas lograr cuando no tiene nada que ver contigo un personaje. Es que juegas a hacer algo que no eres. Entonces, eso es la actuación, jugar a divertirte. Y pues, sí, yo realmente hasta la voz cambio totalmente, soy otra. Entonces, para mí eso es divertido, es jugar. Creo yo. Señora. Sí, diga. Me trajo aquí a su mamá y a su hijo. Ay, a mí, eres más amado en este mundo. Quiero, por favor, que me lo retrate mi director. Ahí está. Me da mucha alegría ver a Don Richie, porque la primera vez que vimos a Don Richie era un bebé chiquitico y ahora es un hombrecito. Un hombre de nueve años, que parece de 29, siempre lo digo. ¿Qué? Lleva 20 más arriba. Cuando tú hacías las escenas candentes de amor, este niño te acompaña a ti. Te acompaña a ti a las grabaciones, chico, pero tú estás celoso. No se dejaba. Este te acompañaba a las grabaciones y tú dices, no importa que las vea en la televisión, porque él me acompaña y las ve como se graban. Y él entiende que esto no tiene nada que ver con nada. Así es, y siempre la vio al lado mío la telenovela. Es una telenovela que se cuidó muchísimo, que fue hecha para adultos, pero perfectamente la podían ver los niños. Y pues siempre me dio esa seguridad, esa tranquilidad de que fue muy bien cuidada. Entonces, mi hijo estaba ahí de apoyo y también gozándola muchísimo. Y le molestaba a la gente que me hacía daño. Aunque yo fuera mala, yo estaba justificada siempre. La parte cómica, y yo estoy de acuerdo con mis notas, es que tú no eres parrandera. O sea, la Marta Julia que yo conozco, tú eres bien reservada. Tampoco soy aburrida, ¿eh? No, aburrida no. También es algo. Yo sabes lo que tú eres, tú eres reservada. Quiero decir que a ti no te gusta mucho mezcolanza, mucha salidera, mucho Garibaldi. ¿Una vez? A ella no cayó presa. ¿Una vez? Bueno, es que con Marta Julia no fue Garibaldi, fueron otras. Eso no se sabe. ¿Tú salías con el equipo, salían todos juntos? Yo siempre he sido muy reservada, siempre, no ha sido mi forma de ser, simplemente disfruto lo que soy, soy madre y disfruto estar con mi hijo. El poco tiempo que nos queda libre, pues me voy a mi casa, me pongo a ver películas, juego con él. De repente también me voy con mis compañeros, disfruto, gozo, salgo. Pero no es muy común que esté saliendo, ¿no? Soy un poco más reservada también.